¿Qué es la relación enferma? ¿Jodidito? ¿Vamos bien hasta ahí? Machaquen esto último, me dicen que me apure. ¿Cuánto más tengo hecha en la vida? Y todo lo demás es casi un prólogo de esta parte. Relación enferma. Tensión. Madre Teresa, ahí de la palabra es la tensión. Si una relación es tensa, es enferma y te mata antes de tiempo. Si una relación es distendida, prolonga tu vida en estado de gracia. Entonces, en este momento, ustedes ya se tienen que dar cuenta qué relaciones sanas tienen y qué relaciones enfermas. No hagan 20 años más de terapia. Ya saben en este momento que es una relación sana. Ojo, no debes tener 100 y 0, 80 y 20, 20 y 80. ¿Y cómo sano una relación enferma? Queriendo vos primero sanarla. ¿Y si yo la sano, el otro la sana? No, no necesariamente. Porque el karma evolutivo del otro es diferente al tuyo. Y así como vos lo atrajiste hasta ahora como culo y calzón por el secundario, no todos van a la facultad o no todos a la misma carrera, pero fueron perfectos mientras duraron. Por eso otra frase divina es, no llores porque terminó. Disfruta porque sucedió. Y ahora no repitas el mismo error y volate del último nivel adquirido. Adquirido. Entonces llamalo a ver una relación enferma. Vamos a tratar de definir 30 volúmenes en 3 minutos. Relación enferma. Marido, mamá, hermano, hija. Llama a decir, mi negro de mi vida, te suplico que me escuches porque lo que te voy a decir puede que no me salga de nuevo. Y el otro te va a decir, ¿qué me vas a decir de vos? Que yo no sepa, de vos, en su ego herido. Y vos le dirás, mi negro, larga, larga todo lo que vos quieras primero. Tampoco soy un panchimbó para que me hagas una hora. Larga. Y después te suplico 3 minutos porque creo que lo que te voy a decir puede que no me salga de nuevo. Y ahí le decís, lo primero que te quiero decir es que te pido perdón. Perdón, 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 perdón. Más vale que me pidas perdón vos. No, no te pido perdón por lo que vos querés. Te pido perdón porque para que hayamos llegado a este estado yo te debo haber perjudicado y haber hecho sufrir mucho. Vos no empezaste la relación detestándome. Los dos le apostábamos a esta relación. Se ve que la ignorancia en la que yo viví el pasado acumulado me convirtió en esto. Pero ya no soy más esto que fui. Y en este momento te pido perdón porque mira cómo me volvió multiplicado en mi vida y no he sido feliz. Y creo que vos tampoco. Te pido perdón por todo lo que yo te haya causado. Punto uno. Eso es muy liberador. Es la gran liberación del ego, del orgullo, de la soberbia incluso espiritual. Punto dos. Ahora que te pedí perdón, quiero que sepas que te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué me vas a amar si nunca me amaste? Negro, tenés razón, pero no por lo que vos creés. Yo creí que te amaba, pero nunca te amé. Ja, ¿viste? No. Yo creí que te amaba, significa. Mi intención fue genuina, pero siempre esperé algo a cambio de ese amor. Y como vos no me dabas lo que yo esperaba y yo no te lo habré dado a vos, he confundido el amor con la telenovela, con la malparida 80. Por primera vez te amo. ¿Sabés por qué? Porque ya no espero nada de vos. Haga lo que haga, yo te amo. Es más, ha sido un maestro perfecto en mi vida. Un maestro para que yo ahora quiera ser libre. La relación llegó a un punto tan enfermo que me quiero sanar. Punto tan dormido que quiero despertarme. Entonces, te amo, te amo. Si vos en este momento me insultás, yo te amo. Si vos en este momento me pegaras, como ya nos habremos pegado, puede que no sigas ni un minuto físicamente más a tu lado. Pero te amo. Si vos en este momento te rajás de mi vida, yo te amo. No te amo para que hagas algo sí, algo no. Ya, te amo. Y lo último que te quiero decir es, ahora que te pedí perdón y te dije que te amaba, lo último que te puedo decir en esta vida es, ¿no te animás a mandar a las miércoles nuestro pasado? ¿No te animás a verme el alma por primera vez y no el cuerpo? ¿No te animás a verme como la otra prolongación de tu vida? ¿No te animás a verme como una continuidad de tu experiencia? ¿No te animás a cerrar en esta vida el Carmen amor incondicional? ¿No te animás a que cada día cuando nos despertemos, nos digamos, ¿qué te doy? ¿Qué te provee? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo embellizco tu vida? Si vos te animás a eso, yo me recontra animo con vos. Sigamos juntos. Si no, ya no tiene sentido compartir físicamente un espacio y roles cuando nuestra vida se ha convertido en un conflicto. Tomate tu decisión. En van y me contesto, nos vemos otros diez días, nos vamos a dormir culo contra culo. Pero si vamos a seguir juntos, no podemos repetir el pasado. Negocia todo menos lo que vos sos. ¿Va bien, amores, hasta ahí? Cuando dije esto el otro día, al final ya fina algún minuto y nos vamos en serio. Se para una chica llorando en Rosario. Lloró, empezó con convulsiones y me dijo, te juro que te entiendo, te amo, me hacés llorar, pero yo eso, mi pareja que me abusó, me pegó, me humilló toda la vida, cada vez que yo lo voy a dejar. Él me dice que se mata. Y yo sé que se mata. Y yo le dije, ¿vos por qué lo querés privar de la experiencia? No, y la gente no sabía si reírse o llorar. La chica balbusé y me dice, es una broma, ¿no? Digo, no. ¿No querés que te mate a vos primero otra vida más? Y en la próxima la agarramos después de ocho golpes, seis tumores, catorce separaciones, veinte hijos abandonados. ¿Se entienden, señoritos? Bueno, esto es aperitivo, porque nos rajan, los policías se ponen a charlar con la abuela, entonces no podemos, tenemos que irnos. Es un honor, me queda como un recuerdo memorable. A ver, hagamos. No me cuentan, no me ninguno me haga preguntas ni me cuentan su vida en el estampo y nos vamos a las cuatro de la mañana. Tomenlo primero como un mimo del alma. A ver, página web, www.claudiomdominguez.com.ar www.claudiominguez.com.ar Pero no meEEELSE si huele, si huele, no foremost o no se ha dado like en mi sueño. creo que esc secretary Asuno sentada. Gracias por ver el video